De la mano de la tecnología, conectados en línea y en tiempo real, los entes de control trabajan conjuntamente como un gran cerebro electrónico contra los hechos de corrupción en el país. Tienen que ser interoperables todos estos sistemas y estamos en ese proceso y las normas van a tener que obligar a todas las entidades a que eso vaya en la misma dirección, como tiene que ir la justicia. Estos procesos están abriéndole la puerta a la digitalización de la justicia. Y es que gracias a las tecnologías, los colombianos podrán ahora denunciar las irregularidades en la contratación a través de las redes sociales. Solo con ingresar su denuncia y taggear a alguno de los entes de control, el sistema lo detectará inmediatamente. Solo con vincularnos, diciendo arroba Contraloría General o arroba Procuraduría General o arroba Auditoría General o Fiscalía, ya tiene que entrar a nuestro sistema automáticamente y todo el esquema de analítica avanzada. Va a mirar las fotos, los documentos que tenga, si nos envió algún audio en ese tuit o no nos lo envió. Una vez realizada la denuncia en línea, se activan las alarmas y se pone a trabajar todo el sistema de investigación tecnológico de las entidades de control. Nosotros contamos con nuestro sistema de información que se llama el CIAO CERVA, que es una plataforma web diseñada para la captura y procesamiento de la información contractual y presupuestal, que nos va a permitir también analizar y tomar decisiones objetivas, oportunas, incluyendo la posibilidad de realizar observaciones con carácter preventivo. De esta manera, el Gobierno Nacional trabaja en la implementación de un nuevo esquema legal para la lucha contra la corrupción en pro de los colombianos.